¡Muy buenas guardianes y guardianas! Bienvenidos a Universo Destiny, soy Pedraziak de Dimensión Anubis y mi vuelta está acompañada de una gran noticia para todos ustedes, que les encanta el Crisol, el PvP, en definitiva el competitivo de Destiny ya que vamos a presentar un nuevo clan competitivo en colaboración con Universo Destiny y por supuesto con nosotros que nos hemos prestado a la causa desde un inicio y con toda la ilusión del mundo y sé que muchos de ustedes después de esta brevísima introducción de lo que es la presentación del nuevo clan competitivo os estaréis preguntando ¿Cómo puedo acceder? ¿Cómo puedo formar parte de este clan? De esto va a tratar este vídeo, diremos cómo acceder y por supuesto os redactaremos las normas paso por paso ya que serán absolutamente determinantes para vuestro ingreso en este clan así que estén atentos porque empezaremos por las normas y por supuesto, el nombre del clan Y bien guardianes, vamos a empezar por la primera norma del clan los integrantes del clan competitivo están obligados a lucir el tag del clan en todo momento, o sea, en la tarjeta de jugador no obstante, pueden pertenecer a cuantos clanes y grupos deseen y participar en sus actividades esto se refiere a que aunque llevéis el tag del clan, podéis hacer osiris o cualquier actividad con otros clanes la segunda norma es que por supuesto habrá un capitán en el equipo la dirección competitiva del clan pertenecerá a una única persona que decidirá las características tácticas de la escuadra en las partidas, clases, subclases, armas, etc. vamos con otra norma que es prácticamente una de las más importantes el requisito inexcusable el respeto a los compañeros del equipo y a los rivales los insultos y comentarios homófobos, racistas, sexistas y las faltas de respeto no tendrán cabida dentro del clan y por supuesto, si no cumplimos esta norma estaréis fuera o prácticamente nunca llegaréis a entrar en este clan vamos con la siguiente norma chicos es indispensable saber mantener las formas cuando se está jugando online y evitar gritos y sonidos que puedan molestar e interrumpir a los compañeros y las órdenes de equipo vamos con la siguiente el equipo competitivo es una iniciativa del canal Dimension Anubis en colaboración con Universo Destiny no obstante, la dirección técnica y funcional corresponde a los administradores de Universo Destiny mientras que la dirección de equipo corresponde a Dimension Anubis por supuesto, todos los aspirantes a formar parte de un clan competitivo deberán pasar una prueba de admisión que cuyo contenido y forma podrá variar en función del momento y que decidirán por supuesto Universo Destiny y Dimension Anubis de mutuo acuerdo la dirección del equipo formalizará un calendario de partidas de entrenamiento de carácter mensual los integrantes del equipo se comprometen a ser puntuales y o avisar de su indisponibilidad con suficiente antelación las partidas de entrenamiento podrán ser retransmitidas en directo bien en el canal de Dimension Anubis o bien en el de Universo Destiny por vía Twitch muy bien guardián, es la última norma y no por ello menos importante yo diría que es una de las más importantes como ya habéis escuchado pues aquí en Dimension Anubis vamos a formar el equipo, vamos a hacer las pruebas los entrenamientos, etcétera, etcétera ¿qué significa esto? no queremos gente que se aburra del juego o gente irresponsable que deje tirado a los compañeros o gente que se aburra del clan competitivo en sí no queremos gente comprometida con la causa y gente responsable ya que estar en un clan competitivo conlleva eso también conlleva responsabilidades estar ahí cuando se te necesita y siempre y cuando no puedas pues avisar con un tiempo de antelación con esto quiere decir que si sois de esos jugadores que cambiáis de clan constantemente simplemente por aburrimiento ya os comento que este no va a ser vuestro clan como ya he dicho antes guardianes responsabilidad es lo que necesitamos en este clan y bueno guardianes ya redactadas y explicadas todas las normas paso por paso pues vámonos con el nombre del clan que sé que lo estáis deseando es Level Up nos pareció bastante guapo así entre comillas y fue de mutuo consenso entre Universo Destiny y Dimension Anubis las pruebas estarán en los próximos días empezaremos a hacer las pruebas a toda la gente que esté interesada a participar y entrar en este clan y yo os pediría que estuvierais atento incluso al Twitter y al Youtube o al canal de Youtube de Universo Destiny tanto como al nuestro porque también iremos diciendo cositas por ahí bastante importantes respecto a las pruebas inclusive en que carácter van a estar enfocadas dichas pruebas con todo esto guardianes os deseo un buen día una buena semana y nos vemos en el siguiente vídeo compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!